Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Régulo Caro ofreció una rueda de prensa virtual para dar a conocer su nuevo éxito titulado Pancho y Arturo una canción la cual formará parte de su material discográfico Emilio Garra contra Régulo Caro donde vendrán 14 temas entre corridos y románticas mostrando sus dos alter egos y compartió cuáles son sus temas favoritos de esta producción se llama Pancho y Arturo, viene siendo parte de la producción que vamos a lanzar más adelante un nuevo álbum, el concepto se trata de Régulo Caro contra Emilio Garra que da de cuenta que son corridos contra canciones un disco que trata sobre mis dos alter egos entonces Pancho y Arturo es el primer lanzamiento que hacemos y si lo acabamos de lanzar apenas este fin de semana y muy contento porque es un disco que he estado trabajando desde el año ya casi tengo un año y medio trabajando en él y pues ahí ya casi lo vemos y sale a la luz Sí, va a ser, son como 14 canciones, más o menos, como 14 y viene la mitad corridos y mitad canciones y vienen algunas canciones con banda vienen algunas colaboraciones una de ellas en algo en lo romántico con Flaco viene una canción que hicimos ya hace unos meses viene también, pues sí lo quiero hacer en físico siempre me gusta sacarlos todos en físico voy a tratar de ponerlos en mi página ahí donde los he estado vendiendo y vienen unas ediciones también en vinil también que quiero hacer entonces va a estar algo ahí interesante hay muchos la verdad que me gustan pues esta de Pancho y Arturo realmente fue de las últimas que metí y me gustó porque estaba muy tradicional en cierto aspecto muy simple pero pues también hay unos corridos más progresivos que metí en el disco que también me llama mucho la atención porque traté de meterle como un toque más innovador en algunos corridos y pues eso también me emociona hay un corrido que se llama Nube que es muy progresivo y que también tiene todo el aire de hacer como una película entonces ese es uno de los que más me emociona El cantante, por otra parte le deseó pronta recuperación a Larry Hernández tras enfermarse de COVID y en cuanto a la polémica sobre las fotos con armas expresó ser una de sus pasiones haciéndolo responsablemente Sí, sí me enteré pues lo he mirado por las redes sociales ahí que publicó y pues obviamente le deseamos lo mejor que se recupere pronto él y toda su familia y no, no, no he tenido contacto con nadie de ellos simplemente nomás hay un mensajillo de que se alivie pronto y pues a lo que he mirado pues como que ahí la lleva ya como que se está recuperando gracias a Dios entonces pues esperemos que ya pronto esté pues activo como siempre es alegre, siempre que está alegre en las redes sociales entonces le deseamos pronta recuperación Realmente no, realmente no me fijo en eso pero esto de las armas siempre ha sido un tema muy polémico muy controversial y o te vas para acá o te vas para acá entonces yo siempre me cae gordo a mí porque pues siempre he sido algo una de mis pasiones desde años que practico que yo lo miro como un deporte como un hobby pero realmente el estereotipo de los cantantes de regional pues siempre el estereotipo es de que ah, este fanfarrón o este que se cree sicario o se cree esto y se cree el otro pues eso es como un arma doble filo y a mí siempre me ha gustado desde antes que fueran músicos las armas siempre me ha gustado y siempre he practicado pues eso pues responsablemente pues como es aquí en Estados Unidos y siempre y siempre nunca me gusta subir así cosas de eso porque siempre la crítica es por eso los matan o por eso les pasa esto y realmente cuando me llegara a pasar algo así y los guarden van a decir ah, porque ese placería va a ir así entonces me gusta aclarar a ellos es un deporte que yo practico muchos años lo hago responsablemente así que evíteselo en los comentarios siempre me pongo así porque es un estereotipo que realmente es un estigma que ahí va a estar siempre para el cantante de Reynán Gitan informó Edgar Rayo Villalbazo me agarra la mano y luego bailamos saca la botella y se la toma de un trago ¿eh? PASTE VICTO BASTE 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 Gracias.